Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un video de Jairbreak, de que es un truco Y como ven aquí me encuentro con mi amigo Rubén Percesorio que no tiene cabeza Al igualmente que yo, y eso lo van a ver en el video de mañana De como quedarse sin cabeza, gratis, sin gastar ningún robux Y bueno chicos, comencemos con este truco Lo primero para este truco de invisibilidad, nos tenemos que ir a esta tienda de armas O la que sea, y tenemos que agarrar estas tres armas que están acá Que es la UCI, la AK-47 y la escopeta Nuestras tres vamos a hacer el truco, que ya les subí al canal Pero de otra forma, esto no es fácil, porque el otro ya lo parcharon Y lo único que van a necesitar es una moto y un carro En esta ocasión yo voy a conquistar el Bugatti Bueno chicos, a mi se me va a hacer el Bugatti abajo de la, de la, de la tierra Pero no importa, ya agarré otro Ahora chicos, tenemos que, como les dije, estas tres armas Que es la escopeta, la UCI y la AK Y un carro y la moto que aparece aquí en esta parte Y bueno chicos, ahora tenemos que ponernos de pasajeros en el carro que sea Y exponer las tres rápidamente Y salirnos con el arma que nos quedamos Así nos quedamos Después le damos en este pasajero Y así quedaría Como ven ya soy invisible chicos Ya le pregunto a si me ve, a Ruben, no, no me veo Así sí que si no me veo Y pues ese es el truco chicos Lo voy a hacer nuevamente Para que vean que sí funciona el truco Y como ven desde aquí lo podemos disparar sin que se den cuenta A los policías o no Y bueno aquí ahorita repito el truco para que vean como se hace Como ven es el tarro en pasajero Al poner las tres Y hacemos lo mismo aquí en la moto Hacemos los mismos tres Y nos salimos Y como ven seguimos invisible Este glitch No lo parcharon, este tampoco existía Pero ya lo hicieron Existir Y bueno chicos Aquí ya mi amigo Ruedo Entonces eso ya le salió Ahorita sí Ya está Ya está visible Y ahorita no Nos echamos a una pelea Oh you left the world today Oh I'm gonna do this on my own ¡Suscríbete al canal!